Hola amigos, pues ya estamos aquí en Human Fall, esta es la primera vez que probamos el juego y a ver qué tal nos va. Allí vamos, hola Ip. Hola Neo, ¿qué hay que hacer? Pues no lo sé, hay que investigar un poquito. ¿Ya habías jugado esto antes? No, pero he visto muchos videos acerca de este juego. A ver. ¿Puedes agarrar las cosas? Ya había visto el tutorial, así que a ver. Vamos, 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 Ip, empújalo. Lo tengo. ¿Cómo se sube? No puedo subir. Ayúdame a subir. Aléjate de mí. Dame la mano. ¿Me puedes subir? Súbeme, súbeme. Vamos, Ip, súbeme. Súbeme, Ip. Voy, voy, voy. Sostéadme, voy a soltarme. Ah, sí. Me voy. Me voy. Me voy. Rayos. Me caí. ¿Dónde está el botecito? Contenedor de basura. Ay, qué difícil es este juego. Solo es cuestión de práctica. Sí, claro. ¿Y sabes cómo se sube? Sí, no sirvió de nada. Se mueve porque tiene rueditas, ¿no? Sí. ¿Y si yo me pongo aquí? Ah, creo que ya se atoró. ¿La puedes destapar? No, no puedo, yo no puedo subir. Ay, sí, güey. ¿Te vas a tomar? Rayos, no puedo. Vejalo. No te pongo. Nunca. Tengo miedo. Tienes que esperarme y... Tengo miedo mío. Ay, no puedo subir. No puede ser. Qué malo soy jugando. No puede ser. No, no, no puedo. Tenemos que subir por aquí. ¿No se puede ir por acá, por esta liana? No. ¿Ponemos la caja, no? No, no, ni lo intentes. ¿Y unas cuantas rocas? No, no lo intentes, es subir por el tren, estoy seguro. ¿Y esta roca? ¿Le pego con esta roca? ¿Pero recuerdas cómo... ¿Recuerdas cómo soltarte? O sea, ¿te impulsas con las dos manitas? ¿Y la apretas para que subas? No, déjate, subo. No, yo quiero aprender a subirme. A ver, súbeme. ¿Dónde es tu cabeza? Vamos, Hip. Vamos, Hip, súbeme. Ay, no, esto es imposible, chicos. Ah, lo logré. Subí. Ay, Dios. Para no te caigas, me voy a esperar que estos no tenés por la... Vamos, ay, no. No sube, no sube, no sube. No, no, sube. Hace un empujo del trasero. Espera. Ah, no, no puede ser. A ver, inténtalo tú. Ay, me voy. No. No. Ah. Estoy seguro que no es por aquí. Sí, es por ahí. Ay, no puede ser, qué estresante. Vamos a tardar horas aquí. Es que, ¿por qué no sube? Ay, no puede ser, no. No, no sube. No, 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 no. No. Bueno, chicos, sí, me he encontrado esta entrada, pero aún no sabemos, aún no sabemos qué hacer. Ay, suéltame, suéltame, suéltame. No, 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 no. Suéltame, suéltame, no. Yo me rompí solo un brazo. Vamos, vamos, vamos. Oye, es que yo no puedo subir. ¿Cómo subes? Levanto las manos. Te acercas hasta un toque y ya. Ah, sí, 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 sí. Voy a cortar eso. Muy bien, pues, por fin la estamos pillando. ¿Estás seguro que por aquí es la casa de la abuela? No lo sé y... Espera un momento, no tengo abuela. No, 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 no. Estamos tardando demasiado para un solo nivel. Lo logré, lo logré. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, allí hay un interruptor, pero... Justo allá arriba. Vení. Vamos. Vamos por acá. Vamos, vamos. Mira, una puertecilla. Espera, había una puerta. Ah, pero esto es hermoso. Aquí es fuerte también. Sí, un poco de habilidad ninja. Park, parkour, parkour. Inténtalo. Parkour al estilo indio. Ah, lo lograste. Ah, lo logré, lo logré, lo logré. Ah, que no vale. Ah, el próximo. Ah, el próximo. Ah, Dios. Cruzamos el interruptor. Pam, 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 pam. Ah, lo siento ahí. Sí, si tú logras quedarte ahí, justo en una cornisa, yo os ayudaré. ¿Cómo me hiciste? Como tú intentabas hacerlo. Como tú intentabas hacerlo al principio, Ip. ¿Cómo es que un novato como tú pudo llegar antes que yo? Ah, me estoy cayendo, cayendo y ni siquiera termino de... Ni siquiera puedo enfrentarlo. Vamos, Ip. Tú puedes. Estamos tardando horas en este nivel. Ya voy. Dios, Cristo, rey. Casi me vuelvo a caer. O vale. A ver. No, te suelto. Era la mala equivocada. Pues me voy a ir sin ti. ¿Y si me atrapas de las manos? No, no inventes. A ver, voy a estirarlo. Ah, sí, sí. Espera, espera, espera. Sí, simplemente me suelto. No te dejes miedo. Ay, ¿ya te tengo? Ya. Suéltate. No, no puedo subirte. Me voy a caer yo también. A ver, justo ahí ya te puedes agarrar mejor. Vamos, vamos, vamos. Ya. Listo. Sabes que te tienes que tumbar en cada escenario. No, aléjate de mí. Aléjate. No. No. Vamos, vamos. Está bien. Solo porque estamos corriendo. Qué rata. Mira, más vagones. ¿Hoy volvimos al comienzo? No. No, no es. Tenemos que llegar a la puerta de allá. Es fácil. Solo te paras en esta caja, levantas las manos y brindas. No. Eso te hace un gran imbécil. Guau. No lo hagas. Ayúdame a subir aquí. Espera, espera. Y allá voy yo. La cago. No, no llega. No podemos recobrar un problema. Tratemos de tirar entre los dos. Veamos. Vamos, vamos. No, no se mueve. Imposible. No se mueve. Entonces, no es así. ¿Cómo volveríamos a subir? No, no. Lo sé. Ah, las esclaras están detrás. Mira, podemos bajar. Bajé. Un momento, qué torpe. Me estoy regresando. Este es el principio. Nos hubiéramos robado a todos. A veces, si hubiéramos subido como queridas. ¿Es en serio? Sí. Oh, tienes razón. Ah, pero aquí está el truco. Pasamos por aquí. Solo subimos por el otro lado, ¿no? A ver, pero, ¿y si te caes? Ya te atoraste. No, solo estoy atorado. Ay, me atoré. No puede ser, es que... Oye, si te agarro de aquí, te levanto y tú te agarras. ¿De dónde? De el truco. No, no podemos. No. Y luego yo me agarro de aquí y subimos con una escalera. A ver, espera. No. No, no, no podremos hacer trampa. Espera, voy a intentar hacer lo que tú intentabas. ¿Pasar por la media? Pero quizás me caiga. Ay, no, es que me da miedo. Ay, no. Ya estoy aquí. ¿Lograste pasar? No. No, no, no puede pasar. Ay, no. No, me metí al vagón. Y me quedé atorado. No puede ser, ya me atoré. ¿Ya está? Ah. A ver. ¿Y te pegó con una roca? No. Lo arruiné. Ah, lo logré. No puede ser. Pues sí. No, pasamos al otro lado y es el mismo lugar en el que ya estábamos. ¿Really, nigga? Ah, no puede ser. Lo logré. A ver, espérame. Ahí queda. No, no. O sea, acá es en la zona, pero no exactamente donde yo estoy. ¿Puedo atraparme del techo? No puedo. ¿Qué así? ¿Qué así? ¿Me puedes esperar? No. Mi cuello está atrapado. Ay, Dios. Logré pasar. Voy a la puerta. Sí. Sí. Aquí estoy aquí. ¿No me dejas? No. Dime que ahí es latina. Espero que sí. Ay, no. Sí. Jerónimo. Ah, ¿qué pasó? Este es el segundo nivel. ¿De esta zona? ¿O es el otro nivel? No reconozco tú. ¿No es la casa del pueblo? No. Es que no tengo abuelo. Bien. ¿Dejamos esa caja en ese interruptor? Perfecto. Adiós. Aquí hay una caja. No, en serio. No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a. A ver, yo te lanzo y tú vas por la caja. Bueno, lánzame. Ahí va. Te agarro de... Del cuello, no. Te pones de las nalgas. Nada más te agarro con una mano. Elévame, elévame. Así no. ¿No lo puedes doy otra vez? No. Ahí está. No agarre la caja. No, sí, no. No agarre la caja. No, quítate. Mejor yo solo. ¿Quién te necesita? Yo iré por la caja primero. Se supone que es un trabajo en equipo y tú siempre peleando. Peleando. Peleando o ando. Mira. Mira, ni vas a exponer. Ahí te quedas, ya me voy. Ay. Ay, no. Eh, quítate. ¿Me vas a tirar? Será ponerlo en el ascensor la caja. Sí. A ver. Tú pones en el ascensor y yo presiono el botón. Ojo el ascensor, a ver. Pero bueno, tengo que hacer bajar, ¿verdad? Claro, sí, claro. Y allá. Ya la solté. No debí soltarla. Y ahora llévala al botón. Vamos, vamos, vamos. Ay, me atoré. Ay, no, casi me caigo. Déjala ahí. ¿Qué no se superará? No lo sé, averigüémoslo. Me quedo aquí. No sé para qué sirve este botón, pero... Abre la puerta. A ver, quítate. La puerta del final. Ah, donde tenemos que llegar. Ya, entonces tú ponte en el botón. No me digas qué hacer. No, voy a soltar. La caja en realidad no. No estoy seguro para qué es. No. Sí, sí, sí. Ah, creo que ya sé qué tenemos que hacer. Por el ascensor que está allá en un lado. Entonces, ¿me tengo que llevar la caja? Sí. Ah, espera. Baja el ascensor. Y con el carrito rojo vamos a traer la caja para yo poderme avanzar. No, debiste quedarte arriba. No, para eso vamos a regresar con la caja. Ahí está. Activa el interruptor. Uy. Ay, no la tiró. Ahí está. Ahora, súbete con todo y la caja al vagón rojo. ¿Ya? Ya. Ahí, ahí. Y ahora lo imponé. ¿Y ahora? Lleva la caja al botón verde. Sí, ya la puse. Ahora ya, déjate. No, espera, no. Ya. No sueltas nada. Yo te atrapó. Pero no. No te atraparía después. Ahora vamos. Arriba. Ya estás arriba. Ya. Sí, yo soy el mejor técnico que puedes encontrar. Cállate. ¿Y el viento de aquí? No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, no. Ya terminamos esta fase. Espera, no. 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 Ay, no puede ser. Esto me huele a para pura. Chicos, este nivel se ve bastante complicado. No se explote, pues. Y allá voy yo. Ah, esto se puede pasar normal. Y allá voy yo. Y voy yo otra. Tenías que arruinarlo. Había hecho un parkour perfecto. ¿No tendremos que agarrar estratégicamente dónde brincar? Mira, ¿qué es esto? Pues no lo sé. No puedo ver. Es como un ladrillo naranja. Ay, no. A ver. Vamos allá de nuevo. ¡Wiii! ¡Wiii! Eh, ya te vi. ¿Intento ayudarte? A ver. ¿Ya te agarraste? Ya. Vale. Sí. Ahora conseguirá el derecho. Yes. Vamos, 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 vamos. Se mueven como gelatina. Mi cuerpo es de gelatina. Mi cuerpo es de gelatina. Ay, casi me muestra. Llámame neo-gelatina. Te voy a llamar. Nio. 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 Nio-gelatina. Espera. ¿Sí llegamos? Sí. Sí. Uy, 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 uy. Creo que hice una de esas. Yo había pasado por todo esto. ¡Aaah! Oye, un atajo mejor. Ni idea. Pero creo que sí es hacia el frente o es hacia allá. Tengo miedo. Un camino es más largo que otro. Quizás es hacia allá. Hacia allá. Ayúdame, chavito. Ayúdame, chavito. Si me caigo, me salgo de la partida. Ahorita te tumbo. Yo lo logré. Espero que tú lo logres. Porque... Me caí. Pero no me voy a salir de la partida. No te voy a dar el gusto. ¿Hasta aquí el video, chicos? No, 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 no. Y somos hombres de palabra, ¿no? Pero si... Pero si yo soy... Soy un muñeco de plastilina. No soy un hombre. Te veo en la cima, niño. Sí sabes que tú no apareces en la pantalla, ¿verdad? Sí. Uy. Te esperas un saludo. Ya. Esa caída ha dolido un poco. ¿Cómo subiste ahí? Por ahí anda. No, no puedo. Espera. Tienes que bajar los bracitos cuando saltas, ¿verdad? ¿Te gusta mi batería? No puede ser. Ay, no puedo. Qué complicado. Listo. Espera, espera, espera. Vamos. Madre mía, el bicho. Quítate. ¿Hacia dónde es? ¿Tú qué? Amigo acá. ¿Tu instinto? Mi instinto. Dice que es por aquí. ¿Y hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá o encontrarás la perdición? ¿Y si yo voy hacia allá? Bueno, allá se ve. A ver. Ay, creo que agarré lo más difícil, ¿eh? Ay, uy, 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 uy. Ay, uy, 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 uy. Listo. Creo que vine por el lugar correcto, chicos. Ay, no puedo. No, no puede ser. Creí que ya le había pillado el truco a este juego Pero llegaste primero Te dije que aquí te esperaba No te culpo por ser tan mal Quítate Quítate de mi camino Y adivina qué Vas para abajo Bueno, te quile Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Se te hizo fácil en tu camino? Creo que me fui por el camino complicado, obviamente Pues yo voy a caer Voy a morir A ver, ¿dónde aparezco? Vas a aparecer junto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí, sí caí arriba ¿Sí? Caí arriba Uy, qué gracioso Madre mía No, es porque seguramente ya se había guardado la partida Pues sí No importa, yo me voy a rifar como nunca Oye, no llego Oye, no llego Ah, hay que mover el vagón Sí No ocupes nada Disculpe, señor No puede ser No puede ser Está el mostrador arriba Sí Bueno Esta tiene que ser la última parte Y Vamos, vamos Hay unas cuerdas, ¿no? ¿Vamos a la soga? Sí ¿Cuál soga? Ay, no puedo Mira, yo te decía que hay una cuerda en ese arco Ah, está por ahí Ya la vi Vamos Ay, no ¿Y si recorres el vagón para que yo pueda cruzar? A ver ¿Súbete? Ah, no ¿Sí? Sí Listo ¿Qué tanto? Más Un poco más Solo un poco más Quizás un poco más Ya no se puede Y ahí ya alcanzas desde el cerro Vamos, vamos Ahorita que se haga el punto de control Tú saltas al vacío Es que hay que aprovechar los trucos, chicos Soy fan de este hombre A ver Esta es la soga Ay, ¿cómo se supone? Ay, la tengo ¿O no? No No, está pegada Está anclada al piso No, es que no la agarro Una eternidad Más tarde Sí Uy Se ve muy Peligroso Estoy muy pegriloso Muy pegriloso Creo que ahí no llego Aún no Vamos Un poco más Un poco más Ya pude ver mi sombra Solo un poco más Listo Ah, no se soltó Sigo intentando llegar solo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no llegué ¿Dónde te caíste? Ay, no puedes ¿Te pariste conmigo? Sí Me rompí un brazo y... Ahora inténtalo tú Oh, llegaste Sí, me voy a estar esperando Vamos Pues Veamos No puede ser Yo no voy a poder Y en la cueva que viste Oye, ¿cómo llegaste? Siento el más crack Siento con talento Sí ¿Sí? ¿Lo lograste? Sí Solo un poco más Solo un poco más Solo un poco más Ah Un poco más Ay, no No pude Vamos, 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 vamos Un poco más Con eso tiene que ser suficiente Pues, eh Vamos Una tecnidad más tarde Sí Sí Lo logré Lo logró desbloqueado Dime que se guardó partida Ouch No estoy seguro Lo que estoy seguro es que Eres un manco Silencio Silencio Oye No te veo por allí ¿Eh? Te vi morir No, 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 no Sí ¿Me puedes avisar cuando sea Ache Ay, no Ay, no puede ser No puedo Me estoy desesperando Creo que te necesitaba En esta parte ¿Pero no se ha guardado? No ¿Qué es lo que haces aquí? No, no, no. Si la teoría es correcta. Mis brazos están cansados. Mis bracitos de plastilina están cansados. ¿Cómo agarraste? Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Solo saltaste y ya. No, me caí otra vez. Ay, no. ¿Ya? ¿Checkpoint? No. No, no, estoy a punto de... La cago. Casi lo lograba. Yo no me rindo. No, no puedo. No, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Ahí está. No, espera, aquí no es. He visto que la gente lo juega muy fácil, pero... Si no está haciendo su van, pues supongo que estos niveles al ser los primeros son los más sencillos. Ay, lo sé. Ay, no. Yo creo que le dejamos hasta aquí. Ay, estoy a punto de hacer el checkpoint, supongo. ¿Me puedes ver? No. ¿Ya hiciste checkpoint? No. No, me estoy estresando. Veamos si logramos hacer el checkpoint de la partida. Para que Nioh se venga con nosotros nuevamente. Y una supercita. Vamos, vamos. No, no sube. A ver, una puerta es muy difícil. Oye. Ay, no puede ser. Oye, ¿ya estoy en nuestro cuarto? No, aún no hay punto de control. No, pero supongo que tengo que usar estas bocinas para romper el aire. Ya me arte. No lo sé, pero creo que soy el peor jugador de G1-4. Oye, no digas eso. Pues lo hemos conseguido, Nioh. Así es, sí, lo hemos terminado. Sí. Sí. Lo logré yo. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Eh, suelta. No suéltame tú, no moriremos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like.